Música 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 Eso Ahí está el padrecito Gracias Un saludo a los gloriaditos Eso Ahí están los saludos Gracias Gracias por ver estos videos Y que se sigan suscribiendo al canal de Sergio Basito Sergio Basio Que den ese like siempre Para que ese canal Suba Suba Arriba Esa manita Y un saludo Para todos los suscriptores Que vean nuestros videos De aquí del parque Libertad Verdad Que sigan con ese apoyo de aquí del parque Para todas las bailarinas Alguien que tenga ese buen corazón Que siempre esas ayuditas Esas bendiciones las esperamos aquí en el parque Libertad para todas las bailarinas El que tenga ese buen corazón Que Dios me lo bendiga a todos los suscriptores Y a todos los youtuberos De aquí del parque Gracias, gracias Son las palabras del caballero De la señorita No es mujer o no hombre No es mujer Yo no sé, pero es anónimo Pero si es anónimo, porque no tiene nombre Ya tengo seis años En el parque Libertad Yo le agradezco a todos los youtuberos Que por medio de ustedes Llegan los corazones De todos los suscriptores del mundial Aquí alegrando La sonrisa, los alegros No sé, tienen motivos para seguir bailando Y este, tanto como ustedes Llegan los corazones de la gente Y nosotros alegramos a la gente Público Y le invito a todos los suscriptores del mundial Que el 14 de mayo Que estén conectados en todos los canales Porque va a estar el combo coca trevo Celebrando 59 años del aniversario El 14 de mayo De las 2 de la tarde en adelante Que estará de fiesta El combo coca trevo Con el aniversario Entonces, yo me dedico a trabajar Yo trabajo, yo tengo mi empleo Yo trabajo de, bueno pues De 6 de la mañana A 5 de la tarde Y sábado hasta el día pues Vengo pues a A alegrar al público pues A motivar, a bailar con la bailarina pues Yo soy fiel al combo coca trevo Yo solo aquí bailo Cuando el combo coca trevo No ya terminó sus labores pues Voy a apoyar a los otros combos Porque si comencé apoyando a todos los combos Entonces Pero soy fiel al combo coca trevo Ya tengo 6 años de estar acá Soy fiel Y soy el técnico del sonido pues Entonces Y aquí estamos pues Y gracias a todos los suscriptores Que nos miran a nosotros pues Gracias, gracias Y gracias por ese Ese saludo pues Creo que Gracias por Los motivos pues Que pregunten por nosotros Y que les gusta el ritmo de baile pues El día 14 Estaremos Bailando mejor que nunca Aquí con la Floralito ¿Ya? 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 Sí, sí, sí Ya estamos medio paquete ya Pero Nos sentimos como un bicho todavía No se ve a Jaira Nos sentimos como Más que una joven A felices todavía pues Así que Gracias, gracias pues Y suscríbase como A Nelito Vlog A Nelito Vlog Allí en YouTube Y suscríbase, denle like Gracias a todos los Suscriptores De todos los youtuberos Gracias a todos Gracias Gracias amigo Gracias 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 Gracias